Y lamentablemente tengo que decírselo de nuevo, no hay plata Los datos más XD del anime, primero si buscas en Google, juegas con tetas y te vas a las imágenes, te aparecerá el chica Nakano De igual manera, si buscas en Google, te aparecerá el chica Nakano, de tetas y te vas a la Ey, vamos, vamos, vamos a esta pavada, vamos a intentarla, a ver Voy a hacerse que traiciona a Jesús en la Biblia, a ver Juegas con tetas, ay Dios mío, internet A ver, a la mierda, sí es cierto Espero que nos salga una imagen rara, ¿no? Las imágenes te aparecerá el chica Nakano, de igual manera, si buscas el pibito con depresión, te aparecerán imágenes de Shinji, compruébalo Ah, el otro queda pibito con depresión, a ver Ay Shinji, debe ser algunas imágenes Segundo, la madre más joven del anime registrada a la fecha es Ferris Oldstone de la obra Tomochangua Onanoko Ni idea Ni idea Ya que actualmente Ferris tiene 28 años y su pequeña tiene apenas 16, un poco turbio si me lo... Un poco Preguntan Tercero, uno de los audios más famosos que nos ha brindado el anime es el siguiente Probablemente ya sepas lo que significa, pero no creo que sepas el origen de este cuento Este audio proviene de un anime H llamado Torikonokusari Como lo sé, no querrás saberlo, si te gustó el video no olvides dejar tu like Los datos más X de la... Retee Mi Cookies a que me nombrara 10 aliens de Ben 10, y esto fue lo que pasó A ver Mi Cookies, si me dices 10 aliens de Ben 10 ahora mismo y te doy 1100 bits que te... Eh... Vi la una foto de la mina real, ¿no? Eh... Está... Está... Está linda, está buenita, dios Eh... No... La mina como luce realmente estoy hablando Vale Ojo 10 aliens de... What? 10 aliens de Ben 10 Ah, es colombiano también No puede ni hablar 10 aliens de Ben 10 Aaaaah No presto intenciones ¿Ojo? Jienes... 10 aliens de... What? 10 aliens de Ben 10 What? No fue... 10 aliens de mierda No puede ni hablar 10 aliens de Ben 10 De 10 De 10 10 aliens de Ben 10 De Ben 10 10 aliens de Ben 10 ¡Evytuber! ¡Evyt! Y te comento que digas 10 aliens de Ben 10 No que lo repitas varias veces Lo dijo repetime 10 veces Ben 10 Si, HeavyTuber como dice De falta cabrera de frasco 10 aliens de Ben 10 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 Si, olor así Ah, se refería a los aliens de Ben 10 Puta, acabo de quedar payaso A ver, no, yo solo sé que hay alien X No, el más fácil Tenía razón, Raccoon, eh Raccoon visionaria Estaba en su prime Soy VTuber No pienso Las personas que sufren de ansiedad o depresión Pueden no tener una buena experiencia jugando este juego ¿Eh? Me da mala pinta No sé por qué cuando dicen Ah, doki doki Eso es esto Usted acepta que tiene al menos 3 años de edad Esto es para niños Altamente perturbado Uy, sabía que daba mala pinta Pero, ¿qué dice para 3 años? No lo entiendo I don't understand I don't understand La música va bien, que bien Este juego no se te va a dar para niños Ay, no, 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 no Ese es como un pop o algo así, no sé Me sigo, no mames Ese es el grosero El otro pop No me voy a cambiar de nombre, no me duda Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club de anime ¿Qué? ¿Hay club de anime? Entra, le parece, entra, le parece Hola ¿Club de anime? Podría atraparte, saliendo de la ola Pero te vi sentado aquí Y sí que entré Entonces has elegido el camino de la muerte Dame un pinche susto No motiva Me empujo En ir a mi club ¿En qué club estás? No sé No sé ¿Eh? Las personas que sufren de ansiedad ¿Cómo se llama el papá de Goku? Seguramente sabemos la respuesta Pero, ¿lo sabrá una VTuber? Vamos a averiguarlo Madre ¿Cómo se llama el papá de Goku? Si me lo dices ahora mismo Te doy 700 bits El papá de Goku Es el que me cargo entre los huevos No, el papá de Goku se llamaba ¿Eh? ¡Ay, no sé! ¿Gokusote? ¡Aaah! ¿Gokusote? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Aaah! ¡BREA! 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 ¡Guau! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El papá de Goku no se piccolo No, el papá de Goku no se llama Goku ¿Qué? No ¿Qué? ¿Gohan? ¡No! ¿No es Majin Bu? Bueno, bueno, Gohan, pero ¿Qué va a decir un Goh? Y el papá de Goku se llama Gokusote Gokusote mamalón Es la VTuber más rara que he conocido ¡Ja, ja, ja, ja! Esquizofrénica que veo Esquizofrénica que sigo ¡Mira tan bonito! ¿Eh? El pato Donald ¿Pato Donald? ¡Tú están escuchando mal! ¡Ay, perdón, lujo! ¡Che, mira tan bonito! El pato Donald ¡Ay, qué... ¡Tú están escuchando mal! ¡Ay, perdón, lujo! VTuber fallece en directo Segundo, acá hay que poner 40 40 shots ¿Qué? VTuber fallece en directo Ah, ok, no era... Ah, ok, no era... Tomó alcohol y se murió VTuber fallece en directo Ay, todavía bueno para meter el... Laicio Espera que pase el bondi Y ahí tenés que hacer como el gesto de... ¿Eh? ¡Holanda! ¡Corre, corre, corre, corre! Y ahí tenés que hacer... ¡Mmm! ¡Muy real, eh! ¡Wow! ¡Ojolás desiste! ¡Ah, sí! ¡Uh, estás teniendo todo! ¡Ah! Espera que pase el bondi ¡Uh, ojalá podía ser una edición así, boludo! Bueno, pero... Creo que es una tinta de efecto especial o algo así, pero... Está buenísimo, eh! ¿Pensaste qué talentosa y qué gran futuro tiene esta chica? ¿Ah? ¿Y este? ¿Ah que sí? Porque estoy mamad... ¡Deja de verme mis tetas! ¡Eh! ¡No! ¡Es que estoy viendo algo que está ya en el fondo! ¿Qué talentosa y qué gran futuro tiene esta chica? ¡Qué talentosa! ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah que sí? Porque estoy mamad... ¡Deja de verme mis tetas! ¡Eh! ¡No! ¡Es que estoy viendo algo que está ya en el fondo! Yo veo lo que se me pega a la gana, eh, amiga. Eso respondería yo, eh. Yo veo lo que se me pega a la gana. Lo que se me pega a acá. No, y aparte estas no son tus tetas reales. ¡Déjate joder! ¡No! ¡Oh no! ¡Ripa Heiko y Buter! ¡No! Pero así yo veo lo que se me pega a la gana. ¡Nah! Yo veo bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Personaje de anime con el que te casaría. ¿A qué no? ¡Himeji! ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¡Banco! ¡Banco! ¡Uf! ¡A qué no! ¡No, me gusta! ¡Cómo te gusta lo bueno! ¡Ara, ara! ¡Ara, ara! ¡Ara, ara! ¡Levy! ¡Levy! ¡Levy o Goyo! Pero es que son completamente distintos. ¡Eh, Boa Hanko, yo creo! ¡Boa Hanko, God! ¡God, eh! Lo da todo por su enamorada, entonces me vale. ¡Sí! Hace lo que sea, me vale. O con Itachi, o con Hulk en Dragon. ¡Joder! ¡Vaya dos, eh! Es que... ¡Vaya dos! ¡Combo doble! ¡Te gusta, te gusta, te gusta lo bueno! Con Kaworu de Vangelion. Es un poco raro, pero yo también soy un poco raro, así que... ¡Respetable! Bueno, no, no, respeto. ¡Bien, bien, bien! Además es muy buena opción. Vale, tomo una Shigaraki, pero ¿por qué? Porque es guapo, tiene muchas manos, yo hago todo por él. ¡Es que me encanta! ¡Kaguita God! ¡Kaguita God! ¿Te gustan las Sundares? ¡Eh! Son las mejores. ¡Mmm! Personaje de anime con el que te casaría. ¿Vale qué? Kaworu se gusta. ¿Con qué dos personajes tendríais una fiesta loca? ¿La fiesta loca a qué te refieres? Estar ahí viviendo anime. Haciendo un video de el Hoxie este, de los Sims que os quedaron. Eh, jugando videojuegos. A historia de Shingeki no Kijin y a Pieck. ¿Qué historia? ¿Eh? Tío, eres un pajero. Sí, realmente sí. Estoy orgulloso. ¡Eh, ni vos no, eh! Go, de A, además tiene un montón de manos. ¡Hombre! ¿Tampoco hay tanta cosa? Go, de A, además tiene un montón de manos. ¡Ay, no! ¡Ahí, no! Ahí te... Digo, Robin. Go, de A, además tiene un montón de... Sí, banco. ¡Hombre! Tampoco hay tanta cosa para los chicos, que somos muy simples. Sí, sí, y más de sobra. No tengo ni puta, como se llama, pero es de Boku no Hero, que parece una policía. Con Dimitri de Fire. ¿En cuál? ¿Toga o la... la que es la mina de verdad? No sé cómo se llama, pero sí. La tenía clarísima. Lo tengo claro. La tenía clarísima. La tenía clarísima. Policía. Con Dimitri de Fire. La tenía clarísima. Ah, no, ni idea qué es. La tenía clarísima. 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 Pues con Bayonetta. Buah, es que Bayonetta la poca madre. Es que yo Bayonetta de una. Makima. Ay, no. Denji. Y en honor a ella, Ito. Ay, sí, Ito. Ito y, bueno, Denji. Denji, por favor, Denji. Imagínate que se activa la motosierre. ¿Molaría más? Sí. ¿Tú no crees eso? No crees que cumplir los 18. Ah, eso sí. De Rent a Girlfriend. Y la otra, Komugi. De Hunter x Hunter. Hostia, ya ves. Porra, ¿eh? Por él. ¿De Hunter x Hunter? ¿Dónde compras tus figuras de anime? ¿Tus cosas para el cosplay? Me de ningún lado. No mentes. ¿Sabías que así se ve la dismorfia corporal de Bardock desde otra perspectiva en Dragon Ball FighterZ? No olvides comentar qué personaje te gustaría que sea el siguiente. ¿Sabías que así se ve la dismorfia? Estamos aquí en el concurso anual de Quintiburras de el mejor Ara Ara de todos. Así que danos tu primera Ara Ara. Empezamos con Ichika. Perfecto. Seguimos acá con la Cringa. Gracias, Becky G. Ahora. Muy bonito. Un poco tieso, pero muy bonito. Muy bien. Me gustan los Sundere. Y finalmente... Yotsuba, danos tu mejor Ara Ara. Ara Ara, papasito lindo. Ay, qué rico ganó. ¡Sala, a ver! Dios. Oh, por mi madre. Joder, camión este. Jaja, muñequita. ¿Estás lista para besar a Super Bradster? ¿Eh? Jaja, muñequita. Jaja. Jaja, jaja. Jaja, jaja. Jaja. Maniquí y viento hoy Portugués La vuelta Uy, hermano Opa 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 No, la trollean Abran Celano Celano, es un apellido Abran Celano Saluden a mi tío Abran Celano Que está de cumpleaños Abran Escuchando el partido acá Un saludo para Abran Celano En el próximo número del manga Veremos como Gohan Beast Con su nuevo peinado Rompe directamente un panel del manga Yo un fan Y es que he visto que esta imagen Se ha hecho tremendamente popular Sobre todo en Twitter Se ha retuiteado mil veces Se ha viralizado Pero es que es fake, chicos Es fake La imagen original Es esta Y la viñeta acaba A mitad de recorrido del pelo de Gohan Lo digo sobre todo porque Parte de esa viralidad Ha consistido en Reírse de Dragon Ball Por esta viñeta Que por cierto Me parece bastante cómica Y me hubiera gustado Por así, pero no De hecho, está funcionando El usuario El CleanFanDo Fr Es quien ha hecho Esta modificación Y quien ha ayudado Está gracioso Por lo que si os cruzáis Con esta imagen de nuevo Al menos ya sabéis La realidad Que hay detrás de ella ¿Han escuchado hablar Sobre el juego de las poses? Es muy ridículo Miren Guiño estrella Media luna Golpe trasero ¿Por qué verga? Continuo jugando ¿Qué? ¿Qué? ¿Han escuchado hablar Sobre el juego de las poses? ¿Qué me suena esta moda? No había visto Al algún lado ¿De las voces? Es muy ridículo Miren Guiño estrella Media luna Golpe trasero ¿Por qué verga? Continuo jugando Que mire ¡Ajoy! 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 ¡Ajoy putrefacta! ¡Bolas asquerosas! ¡Puercas! ¡Qué mierda! ¡Material viril! No hay plata No hay plata ¡Suscríbete al canal!